¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un mazo de histórico que llevo mucho tiempo pendiente de traerlo aquí al canal, que es el mazo de Marvel, es decir, el mazo de maravilla depuradora de Ether. Este mazo pegó muy fuerte en el estándar de hace tres años. Aquí en Magic Arena pudimos disfrutarlo un poquito durante la beta cerrada, o sea que la mayoría de vosotros ni siquiera estabais todavía jugando a Magic Arena. De hecho, yo tenía la beta cerrada y la jugué muy poquito, muy poquito, muy poquito, porque acababa de volver a Magic después de unos años de lapsus, nunca mejor dicho, de descanso. Y los mazos de maravilla depuradora de Ether eran mazos de energía. La energía tuvieron que prohibir cartas incluso en este estándar, no como ahora, no como estas... O sea, tuvieron que prohibir entre otras la armonía con el Ether, por ejemplo, esta carta tan tonta que busca tierra y te da dos de energía. La energía simplemente es un recurso adicional al juego. Tienes varios recursos, pues el maná, las cartas en mano... Bueno, pues la energía es como el maná, ¿de acuerdo? Tú tienes una energía acumulada que no se vacía en cada turno y todo eso, sino que se queda ahí para siempre y que puedes usar para pagar ciertos costes, como es el caso de la maravilla depuradora de Ether. La idea es jugar hechizos muy gordos gracias a esta maravilla depuradora de Ether. He visto versiones de Marvel, voy a decir Marvel, que se tarda menos. He visto Marvel Etherworks en inglés. He visto versiones de Marvel que juegan Ulamog, Hugin y cosas del estilo, porque la maravilla, la Marvel, lo que te permite es jugar gratis. Un hechizo que te salga del top del mazo de las seis cartas del top, ¿no? Y el coste es gratuito, lo puedes hacer todos los turnos mientras tengas energía suficiente, ¿vale? Cuesta seis de energía. La cuestión es que la propia Marvel te da energía siempre que muera otro permanente, bueno, un permanente, incluso ella misma. Te da uno de energía. Entonces la idea es intentar juntar mucha energía con las cartas, ya sea con la Marvel o con las otras cartas que también dan energía, llegar a seis de energía y activar esto. ¿Qué hechizos gordos hay ahora mismo en el histórico que estén jugando muchísimo? Pues el principal y más importante y uno de mis favoritos de Strixhaven, pues el Magma Opus. El Magma Opus lo puedes descartar para poner una ficha de tesoro y acelerar el proceso, pero, y luego rejugarlo con la otra gran compañera. O sea, es que si hay un mazo con azul y con rojo hoy en día en histórico, lleva Meca Titan Torrencial y Magma Opus. Magma Opus porque te pone ficha de tesoro y porque luego jugarlo es una burrada. Y Meca Titan Torrencial para jugar el Magma Opus que te descartaste previamente. Aparte de que es un pinardo por seis, es un 5-6 destello. O sea, es muy bueno este bicho, ¿no? Así que ya veis un poco la idea de los costes altos de este mazo son esto. ¿Qué son los costes bajos? Pues un poquitito de defensa y un poquitito de preparar, de hacer el setup de esa estrategia. A mí el mazo, sinceramente os aviso, ¿vale? No creo que sea competitivo en absolutamente ningún sentido porque la defensa que tienes es insuficiente, ¿de acuerdo? Contra criaturas, la única defensa que llevas es Doma del Relámpago, que te puede dar energía, te puede dar contadores de energía, pero como removal es más bien escaso. Es el único removal que llevas contra criaturas u otros permanentes. No llevas nada contra nada. O sea, el mazo va totalmente a pelo. Al menos esta versión, ¿de acuerdo? Esta versión, a ver, no es mía, es de alguien que ha obtenido un buen resultado con ella en algún torneo, pero a veces ves los listados de los mazos de que alguien ha hecho top 8 en no sé qué torneo y dices, pero habrá tenido muchísima suerte, ¿no? Y luego el mazo este no lo vuelves a ver jamás en ningún otro sitio porque el mazo no es bueno. A veces ocurre eso, ¿no? Creo que este es el caso, pero vamos a probarlo porque, ya digo, tenía una cuenta pendiente, me gasté 4 comodines míticos en su día en la Maravilla, en la Marvel, y nunca la he jugado. Así que voy a hacer por fin el vídeo que llevo... ¿Sabéis por qué he dejado meses sin hacer este vídeo? Porque el mazo me parecía siempre muy malo. Me sigue pareciendo malo. Pero como le tengo mucho cariño al actual histórico, ya sabéis que estoy subiendo muchísimos vídeos de histórico, y le tengo mucho cariño al Magma Opus y al Mecatitán Torrencial, le he dicho, venga, va, vamos a usar esta versión por fin y a ver si ganamos alguna partida en el vídeo. Si no ganamos ninguna, tampoco pasa nada. Bueno, cartas que dan energía y ventaja. Refinador Ribbon te da 2 de energía y robas carta. La verdad que la carta es una cartaza realmente, si lo piensas, ¿no? Virtuoso de los zumbones, que no solamente te da energía, sino que esa energía la puedes usar para poner tokens 1-1 voladores, ¿vale? Si puedes juntar 10, 12, 15 de energía en este mazo fácilmente y poner un montón de tokens. La carta es buena, es muy buena, es de las mejores cartas de aquel estándar que os estoy comentando, ¿no? Del estándar de Calades de hace 3 años. Servidor de la Pan Conexión da mana de cualquier color y da energía cuando entra en juego, ¿vale? Eso sí, hay que pagar 1 de energía para que te dé mana, pero cuando entra te da 2 de energía, así que ya tienes un recurso ahí importante, ¿no? ¿Qué más? La armonía de Ether, como ya os he comentado, la armonía con el Ether, carta que tuvieron que prohibir porque los mazos de energía estaban muy fuertes. Este mazo, lógicamente, en el estándar actual lo tendría muy complicado. El nivel actual de estándar es muy fuerte, como ya sabéis, ¿no? Y luego manipulación de biblioteca para buscar las piezas. Llevas 4 copias de cosecha abundante para, si necesitas tierra, pedir tierra, si no necesitas tierra, no pedir tierra. Simplemente, muy sencillo, un hechizo muy barato y efectivo. E inspiración súbita para manipular un poquito el mazo, que va muy bien en combinación con estos 3 pasajes de leyenda, ¿vale? Robas 3, devuelves 2 que no quieres y luego barajas el mazo con el pasaje de leyenda y te has deshecho de 2 cartas muertas. Por cierto, este mazo baraja con pasaje de leyenda y también baraja con armonía con el Ether. Por tanto, las inspiraciones súbitas son especialmente buenas en este mazo. La gracia de la inspiración súbita es quitarte 2 cartas de en medio que no quieres y barajar después. Por eso, muy eficiente con armonía con el Ether y con pasajes de leyenda que casi siempre se ve. Por cierto, de las tierras, tierras típicas azules, rojas, verdes, ¿vale? Es una Temur, el mazo es una Temur Marvel. Pero lleva también una tierra que cuando entra en juego da 1 de energía, ¿no? Que da mana de cualquier color si pagas energía. Y si no, pues no. Pero da mana. Y bueno, pues este es el mazo. Como siempre, debajo del vídeo y en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ahora, pues vamos a por las partidas. Vamos a ver qué tal se nos dan. Yo firmo ganar una. Porque no es un mazo que me dé mucha confianza. No tiene mucha defensa. O sea, como no lleva ni contrahechizos, ni mucho removal, prácticamente nada. Ni nada de disrupción que frene al rival o que le impida hacer cosas al rival. Al final, dependes de jugar tus cosas, que el rival se quede mirando sin hacer nada. E intentar ganar así la partida. Ya os digo que no es un mazo predilecto para mí. Sale el rival. Y esta mano es bastante... No tenemos ni siquiera el mana azul, ¿vale? Pero bueno. Vamos a confiar en que el Magmo nos va a dar un tesoro que nos da mana azul. Para hacer una inspiración súbita, encontrar otro azul. Meter un virtuoso. O sea, aquí quizás estoy siendo un pelín optimista. Pero bueno. Mira, este robo es muy bueno. Ya tenemos el mana azul. Ya tenemos dos de energía. Vamos a ver si no nos mata el servidor de la pana conexión para poder empezar a hacer cositas. Es muy buen robo este, sí. Mira, hay que matar esa dragonada. No puedes dejar que esté vaya de las manos. ¡No! ¡No! Si no robamos una isla, hemos perdido. Gracias. Supongo. Vale, te pregunta. Aquí tengo la cabeza en medio. Voy a cambiar la webcam de sitio. Te pregunta cuántas energías quieres pagar. Quiero pagar dos para matar eso. Pasamos turno. Seguramente haga la inspiración súbita. Para asegurarme encontrar la cuarta tierra el siguiente turno. Con lo cual estaría bastante bien. Iteración expresiva. O sea, el rival está jugando una Icet Fenix o una Icet Spells. Podríamos decir Icet Spells más bien. Ha hecho la iteración expresiva. ¡Qué buena carta! No tenemos mucha respuesta a eso. Voy a hacer el brainstorm. A ver. Pues no viene ninguna tierra en varios turnos. ¡Uf! En muchos turnos, de hecho. Demasiados turnos. Vamos a quedarnos el refinador Bribón, que es la que vamos a jugar. Porque al menos robamos carta y profundizamos un poquito. Luego con los zumbones podemos poner tokens 1-1 y bloquear a esta entidad la Tormenta mucho tiempo. O sea, no me preocupa mucho porque el rival de momento también nos va a dar tiempo. Nos va a dar tiempo a que nos organicemos. Quizás era mulligan la mano, ¿eh? Era mulligan quizás. Pero bueno, he querido ser demasiado ansioso, avaricioso. Bueno, si rebasamos tierra sería la bomba. Porque si rebasamos tierra, podríamos jugar incluso la maravilla depuradora de Ether. Vamos a ver. 4 y 2-6. 5 y 3-8. ¡Buah! Encima va a buscar cartas que pueda jugar el siguiente turno. O sea, que el siguiente turno como mínimo esto va a hincharlo otra vez. Y el sacro infiel también va a hinchar esto. De todas maneras, aunque no me hubiese quedado atascado de tierras, no habríamos podido ganar esto. Vale, nos viene muy bien esta carta. Nos viene muy bien. Buscamos tierra, que va a ser una isla para tener al menos 2 generadores azules. Muy buen robo. 2 de energía. Virtuoso. Con el cual ponemos tokens que nos pueden dar un poquito de tiempo. Tenemos 10 de energía, que es bastante energía. A ver si no nos mata el virtuoso. Bueno, pero tiene 2 bichos que pegan de 3 cada uno. Así que podemos poner varios tokens. Nos van a dar bastante tiempo estos tokens. Sacro infiel, vuelve a hinchar. De acuerdo. Creo que voy a bloquear solamente a uno de los 2 bichos. Y el siguiente turno tenemos otro virtuoso. No sé si jugar la maravilla quizás el siguiente turno. Poner solamente un token, jugar la maravilla y ver qué sale de arriba de la maravilla. Podemos hacer eso. Wow. Aunque no hay casi nada que podamos sacar que nos pueda servir realmente del top. Pero vamos a probar. Si sale un magma opus del top, nos sirve. Vamos a poner al menos un tokencito. Bloqueamos. Podríamos no haber puesto ninguno, pero creo que es mejor así. 7 contadores tenemos. Que nos puede salvar, por cierto. Un magma opus. Por tanto, voy a hacer la maravilla depuradora de Aether, pero en su turno. Ataco. Él no va a bloquear, lógicamente. Porque prefiere tener su 3-3 volador. Y nada, nos salva un magma opus. Porque un magma opus le mata a uno de los bichos. ¿Vale? Y le giramos los otros 2. Ese sería el plan. Ahora, en respuesta a esto. Antes de que se hinchen los bichos. Salió. Le voy a... Para asegurarme que matamos algo, le voy a hacer los 4 daños a esa entidad de la tormenta, que solamente aguanta 3. Y le giramos los otros 2. Bien, no tiene más instantáneos. Es que, a ver, si el rival hubiese tenido en mano 2 instantáneos, en respuesta, podría haber salvado la entidad de la tormenta. Y habernos ganado, incluso. Vale, nosotros tenemos una mano interesante, porque nos falta un maná. Me acabo de dar cuenta. Nos falta un maná para hacer el maquetitán torrencial de nuevo al magma opus. Habría sido muy fresco eso. Nos va a faltar maná. Esto nos da 1 de energía, pero tendríamos solamente 2. Bueno, más un virtuoso que pone otro token. Nos falta un maná. El haber tenido una tierra extra en algún momento de la partida. O haber tenido una ficha de tesoro extra que nos sobrase. Ojo, pues al final podríamos haber ganado esta partida perfectamente. Ya no podemos, ya no podemos, porque ya no nos llega. Pero con una tierrecita más, habría sido suficiente. Pegamos 4 y 3, 7 y 2, 9. No llegamos a matar al rival con nuestro ataque. Así que el rival no tiene ni que pensar mucho. Tenemos que robarnos algo que dé energía. O sea, algo que dé energía. Ya no para poder, ya no para poner 2 tokens. No nos mata, ¿no? No nos mata. Ya no para poner 2 tokens y poder bloquear a esos 2 bichos. Que también estaría bien. Sino, sino para, para incluso poder llegar a activar la maravilla depuradora de Ether. Hacemos virtuoso. Otra carta que nos dé un par de energías. Llegamos. Nos quedan 4 de vida, ¿eh? Se nos complica aún más. Nos quedamos a 1. Nunca vamos a poder poner 3 tokens. Otra tierra. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima porque realmente hemos estado bastante cerca de ganar esto. Solo 5 de maná. 1 de energía ahí. Y 3, 5. Nos falta un maná o también para poder hacer doble virtuoso o algo por el estilo. Podría descartarme esto para tener una ficha de tesoro, pero no sirve de nada. 4 y 2, 6 y 3, 9. Oye, pues no está tan mal. Si pudiésemos sacrificar las criaturas de alguna manera, es lo que estaba dándole vueltas, pero nada, no hay ninguna... Ah, espérate. Sí, sí, sí. Puedo poner ficha de tesoro. Claro, claro, claro. Puedo jugar el virtuoso. Sacrificar la ficha de tesoro. Porque cuenta como permanente y tendríamos 6 de energía. Y a lo mejor, quién sabe, si sale de aquí una chispa o algo, ganar la partida. Mecatitán torrencial. Con el cual jugamos el magma opus desde el cementerio. Le hacemos 4 dañas al rival. Le giramos 2 permanentes. Robamos 2 y pegamos y le matamos. Ahí va, yo pensaba que no podíamos ganar. Hombre, salvo que el rival tenga justo por un mana rojo ahora un choque. Un choque no le sirve, claro. Bueno, nos mata este. No llegaríamos. Vaya atraco. Vaya atraco. No caí en la cuenta, claro. Pones ficha de tesoro, la sacrificas, te da uno más de energía. Y ya está. Mecatitán. Lo que os decía, es que Mecatitán torrencial. Magma opus. Son 2 cartas que es que tienen que ir juntas de la mano. El magma opus te acelera. Te permite jugar antes un Mecatitán. Y el mecatitán te rejuega el magma opus. Es que son 2 cartas que van de la manita. No hemos ganado de esa manera. Sino que hemos ganado con la propia Marvel. Que hemos quitado. Hemos conseguido 6 de energía. Yo decía, es que no consigo 6 de energía. ¿Cómo puedo sacrificar? Y digo, claro. Pongo ficha de tesoro, la sacrifico, ya está. Cualquier permanente tuyo que vaya al cementerio, que se muera. Las fichas, cuando mueren, van al cementerio y se exilian. Pero las habilidades de ir al cementerio las disparan. Aunque queden luego exiliadas las fichas. Realmente no van al cementerio. Dice eso, ¿no? Vaya a un cementerio, correcto. Y las fichas cuentan para eso, por si no lo sabíais. Wow, vaya primera partida épica contra una Icet Fenix. Una Icet Fenix, Icet Spells. Estaba ahí un poco a medio camino entre todo. Porque llevaba incluso la dragonada. Creo que la jugada obligatoria siempre aquí va a ser servidor de la pana conexión. Antes que poner ficha de tesoro. Le digo que a mí el mazo en principio no me parece que sea bueno. Porque le faltan defensas que no lleva counters, no lleva disrupción. Y no lleva casi removal. Solamente esto es tu único removal. Entonces, bueno, a ver. Magmobus también es removal, como acabamos de ver. Podríamos hacer la primera maravilla. Depuradora de Ether. Pero no la vamos a hacer. Vamos a matar el piromante joven, que es bastante pesado. Perdemos uno de energía. Pero ya tenemos seis. O sea, el siguiente turno ya podemos hacer marble. Casi pase lo que pase, podemos hacer marble. Bueno, si robamos tierra, preferiblemente. Porque sabía que esto iba a pasar. Y la va a sacrificar para robar dos cartas con unos ritos del pueblo. Si robamos tierra es lo mejor que puede pasarnos. Si no robamos tierra, pues nada. Nos quedamos con cinco contadores de energía, quiero decir. Bueno, pues no hemos robado tierra, pero la vamos a pedir. Tierra, no tierra. No lo estáis viendo. Joder. Voy a ponerme aquí como monoblack o algo. Vamos a pedir tierra. Porque al ponerme ahí, tapo todas las decisiones y a veces está chulo verlo. Vale, vamos a buscar maná azul. Este mazo, lo único que tiene doble color es el doble azul. Podríamos esperarnos un turno a hacer la marble. No, pero la vamos a hacer ya. La vamos a hacer ya porque así si el rival nos mata este servidor de la panaconsión. O sea, en cuanto esto muera, ya tenemos seis y ya podemos activar la maravilla. Y estaría guay poder hacerlo al final del turno. No, es que me tengo que esperar siempre. No, bueno, sí, nos da igual. Si me quita esto. Mira el rico top deck. Vamos a ello, ¿eh? Hay que matar el arcanista. No quiero que ese arcanista se quede vivo. Ah, este está bien. Está bien. Es la jugada de antes. Meca, titana, magma, opus. Te mato el arcanista y te abatí un daño. Te giro esto y esto. Lo de girar no es muy útil cuando lo haces en tu propio turno, lógicamente. El magma opus. No, a lo mejor el rival se rinde. Aquí ya no queremos más tierras. Así que decimos no tierra. Y atacamos de dos. Vale, pues la buena ventaja de cartas. Por cierto, el magma opus cuando lo juegas con un meca... Cuando lo juegas con mecate tan torrencial luego se exilia, vale, la carta. Así que ya no teníamos magma opus en el cementerio. ¿Ha sido suficiente? ¡Guau! Te digo que no creo que el mazo sea bueno. A ver, contra un mazo mid-range de ese estilo que te da tiempo a montarte el chiringuito y liársela, pues sí. Pero contra mazos de control te van a contrarestar los dos puntos clave de tu mazo. Te los van a anular de alguna manera. O los mazos agresivos con disrupción te van a meter mucha presión muy rápido. Yo creo que es casi imposible, ¿no? Esta mano, si tuviese una tierra más... Si en lugar de dos refinadores tuviese una tercera tierra, sería la mano perfecta. Me la voy a quedar igualmente. Porque esto es mucha energía. Y luego Marvel también mola. Mira, y ese robo os ayuda un poquito más. Vamos a buscar isla, obviamente. El mazo del rival es una Temur. Mira, si es un Mirror me río. No creo que sea un Mirror. ¿Qué Temur sexta? Una Temur flash puede ser. Una Temur de control. Pues es muy buena. Nos va a pegar una paliza importante el rival. Está bien esta inspiración súbita para profundizar un poquito y buscar la tercera tierra, ¿no? Aunque no encontrásemos la tercera tierra, si no mata a este servidor... Ya está muerto. Ya está muerto. O sea, no va a durar mucho tiempo. Ah, no lo ha matado. Es que parecía como que ponía el cursor encima que se iluminaba la carta. Como si le fuese a tirar un gigante aplasta a huesos. Uy, encima robamos tierra. Qué fresquibiri. Podríamos hacer maravilla depuradora de éter, pero creo que tampoco hay necesidad de correr tanto, ¿no? O sea, ¿para qué quieres una maravilla si no tienes energía, no? Prefiero jugar esto y robar carta. Mucha ventaja esto. Robas una carta, te da dos de energía. Ya tenemos cinco. Y ya veremos si a lo mejor siguiente turno hacemos... Ah, no, ¿por qué te rindes? Qué lástima. No nos ha dejado de ver la partida. A mí lo que me da rabia es que teníamos una mano interesante, que podríamos hacer cosas y que el rival nos lo ha cortado. Venga, pues vamos a jugar otra partida. Una pena. Además, parecía que su mazo no era rápido y que por tanto iba a haber allí una interacción entre los dos jugadores como que se iba a construir una partida. Que muchas veces lo que se echa de menos en Magic es eso. Que al final uno juega una estrategia, el otro juega la otra y cada uno hace su partida y casi no se interactúa, ¿no? Pero este mazo sí, la verdad es que una de las cosas que sí que tiene es que más o menos se puede decir que interactúa con rivales. Hay ataques, defensas, juega hechizos... Venga, nos la quedamos y decimos no tierra con la cosecha abundante. Iba a decir que decimos tierra, quería decir, me he equivocado. Pero voy a decir tierra, ¿eh? Igualmente. Esto es todo lo que has revelado. O sea que el rival ya sabe de qué va nuestro mazo. Iced Fénix. Si lleva a trazar la ruta probablemente sea Iced Fénix. Por cierto, el Magma Opus te pide azul-rojo híbrido. O sea, es decir, los bosques no sirven para descartarlo. No lo he tenido en cuenta cuando he jugado el bosque, pero el bosque igualmente era la jugada óptima en ese momento. No hacemos nada. No voy a tirar una inspiración súbita ahora a la nada. A ver qué se ha descartado, por cierto. Una iteración expresiva. Pues es un mazo como el de antes. Al que hemos ganado de paliza in extremis, pero ganado de paliza. Con un poquito de suerte también con la Marvel, que se la hemos hecho buena, ¿no? Pilar de llamas a nosotros. ¡Guau! No seas tan duro, por favor. No nos pegues tanto. ¡Ah! ¡Ah! Para jugar una entidad a la tormenta. Pues no la podemos matar. Estaría guay poder matar esto. Luego al final este es el típico bicho que te va a pegar de 5 por turno. Te mata en 4 ataques. O en 3, porque tira las chispas a la cabeza. ¡Ah! Aquí vamos a gastar 1 de energía para poder sacar mana azul. Pero bueno, robamos una carta. Aquí el problema de esta partida es que no tenemos mana azul. Ni podemos ni siquiera descartarnos este Magma Opus ahora mismo, tal como está la cosa. Afortunadamente los mazos de Fénix tampoco son muy rápidos. Bueno, ahora ya se ha acelerado un poquito la cosa. Ahora ya estoy más preocupado. Aquí tenemos que pagar 2 vidas obligatoriamente y descartarnos un Magma Opus y luego rezar un montón. La pegamos de 3. No hago la maravilla porque mi plan es Magma Opus ahora en este turno, me lo descarto. Y en el siguiente Mecatitan torrencial cuando él vaya a atacar. Le giramos los bichos y a lo mejor le matamos uno de ellos. O a lo mejor incluso le podemos hacer el daño a él que le quedan 15. Vamos pegando de 3 en 3 y esto pega de 5. Podría ser la jugada, podría ser. Pues esta partida vamos a perder la energía, no vamos a ganar por energía, no vamos a ganar con Marvel. Si ganamos va a ser gracias a los Mecatitanes y los Magma Opus. Me parece a mí que ya es casi obligatorio hacerlo de esta manera. Mira, es que la energía la vamos a gastar toda, de hecho. No tenemos azul, la vamos a gastar en esto. Así que, no olvidoos de la energía. Esta partida vamos a volver a ganar de Mecatitan torrencial Magma Opus, que es una de las jugadas de moda y que se está jugando en muchos tipos de mazos. Sobre todo en los de control. Vale, pega de 8. Ojo, que casi nos mata, por cierto. Nos deja 2 de vida aquí. En este turno. Si pagamos automáticamente, perdemos 1 de energía, nos quedan 2. Si descartase este otro, perdería otro de energía, me quedaría con 1. Pero me llegaría justo para el Mecatitan y tendría 2 Magma Opus en el cementerio. De modo que si tuviese mucha suerte y robásemos azul... No me lo puedo permitir. Tenemos que robar una isla. Muy mal, muy mal. Pegamos. Y en su turno... Voy a dejarle que juegue sus hechizos y sus cositas. Y entonces tiramos el Mecatitan y le giramos los 2 bichos. También a lo mejor juega otro bicho azul con prisa, como ese. Nos da igual, nos da igual porque tenemos el Magma Opus todavía. Cuando juegue el próximo instantáneo... O sea, podemos matar estos 2 bichos. Ahí va. Pero si tiene un Pilar de Llamas, nos lo tira a la cabeza y nos morimos. Pues no tenemos counters en este mazo ni tenemos forma de ganar vidas. Así que nada, enhorabuena, has ganado. Podrías haberlo hecho antes. Nos habríamos ahorrado un tiempo de darle vueltas a la cabeza. A esta partida el Mana no nos ha favorecido nada. Hemos estado todo el rato muy pillados. Y no hemos tenido ni un solo Removile en mano para poder frenar un poquito esa salida del rival. Ha tardado mucho en llegar a la historia. Así que nada, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, en cualquier caso, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!